La posición ahorita, para que se suban o no lo de las 40 horas a la discusión de las 40 horas, parece que... Pues queda muy claro lo que habíamos dicho hace ya unas semanas, que la agenda social para Morena no es prioridad. O sea, el tema de detener las 40 horas, la reforma a las 40 horas, las licencias de paternidad, pues es un despropósito. Y por otro lado, hacen los diálogos de la simulación, en los cuales con un tema electorero suben otros temas y también los postergan. El tema del aumento del salario mínimo de acuerdo a la inflación, modificar el régimen de pensiones, modificar el régimen de vivienda de este país, modificar el tema de apoyo a jóvenes. Eso lo están postergando y postergando y va a pasar lo mismo, y lo dijimos nosotros desde un inicio. Están gastando recursos públicos, están haciendo un show mediático para efectos de detener una agenda social que sí es prioridad para este país y que sí es necesaria. Ahorita de verdad es un despropósito, es algo terrible. Ha habido tres parlamentos abiertos sobre reforma a las 40 horas y nada más ilusionan cuando es algo que claramente no quieren defender y claramente no quieren modificar. Y se puede discutir mucho al respecto, se puede construir una cuestión que transite de una manera como se hizo en Vacaciones Dignas, en Ley General de Movilidad, en la cual había intereses encontrados y en los cuales se pudo salir avante por un tema de diálogo y construcción con todos los sectores que impactaba. Y eso se puede hacer, pero simplemente no es prioridad para Morena, queda muy claro. Dice Morena y sus aliados que solamente lo están usando para hacerse promoción política, que lo están agarrando como un tema político-electoral, que no más quieren quedar bien. Por supuesto que no. Digo, está la reforma a las 40 horas, iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, no de hoy, de hace muchísimos meses. Ha habido una agenda social, por ejemplo, la ley Silla, para el tema de que la gente se pueda sentar mientras trabaja. El tema, por ejemplo, de cambiemos la jugada para reducir la brecha entre mujeres y hombres en el deporte, que es realmente muy distinta. Ver el tema, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cuidados que se aprobó aquí, que ahora se apruebe en el Senado para atender a los niños, a las personas de la tercera edad, a las personas que sufren alguna enfermedad, alguna discapacidad, que podamos atenderlos como se merecen. La licencia de paternidad, por Dios, la alcance materna. Hay una agenda social, laboral, muy clara, abanderada por Movimiento Ciudadano, que la verdad, quien la ha frenado es Morena. Y la verdad, el PRI y el PAN también avalaron estos diálogos de la simulación, que han sido terribles. Pues, ¿qué resultados han tenido y qué resultados van a tener? Lo mismo que están haciendo ahorita con la reforma a las 40 horas. No quieren avanzar con una agenda que sí es una demanda muy fuerte de la ciudadanía y que aparte es de elemental justicia. ¿Sí se va a subir entonces el dictamen sobre 40 horas? Nosotros estamos empujando porque sí se suba. Sí se suba porque aparte ya hay un dictamen, ese es cierto. O sea, ya hay un dictamen hecho que se aprobó en comisiones y debiera subirse cuanto antes. ¿En Jucopo qué no se acordó de eso? En Jucopo se trató el tema, se dijo de esta posibilidad. Y por parte de Movistos Ciudadanos lo que dijimos es que vayamos adelante con este tema. La prueba está el secuestro del periodista en Guadalajara, ¿no? Así es. Afortunadamente el periodista ya está con su familia y eso nos da muchísimo gusto. Pero eso se supone que el nivel de secuestros en cuanto a los informadores, que sin minimizar ni nos preciaran a nadie, pues ya Ciro, luego este señor también, que son de los más expuestos y que se atreven a secuestrarlos. Pues es terrible, digamos, lo vimos en varios actos, ¿no? O sea, de verdad no abona en nada el discurso público golpeador hacia los periodistas, no abona tampoco la transparencia de sus datos privados, no abona también esto de hacerlos como enemigos del régimen. Y eso pues la gente lo percibe y los ve más vulnerables y eso creo que es un gran error y algo que se tiene que resalcir. Somos de los países más violentos hacia el periodismo y eso es terrible.